Y aquí estamos en otro rincón de nuestra casa, por suerte, por fin, después de tanto pedirle, recibimos a una diosa, una figura, una estrella de la televisión nacional, el señor Raquel Arruin. Gracias. Buenos días, bienvenido, por suerte. Gracias, gracias, gracias. Por suerte, esta es tu casa. Sí, me siento como tal. Y queríamos que vinieras. Me siento como tal. Queríamos que vinieras, hace tiempo que te estamos pidiendo que vengas. Sí, bueno, pero yo estaba siempre dispuesta, lo que pasa es que la agenda de ustedes también es un... Apretado. Sí, es muy interesante el programa. ¿Y cómo estuvo la agenda de uno por uno? Ah, estuvo precioso, tú sabés que estuvo muy bien. Impresionante, variado. Sí, viste cuando nos pasaron el informe sorpresivo para mí, porque no lo había visto, de esos cuatro minutos. El abanico. El abanico de opiniones, de invitados, la profundidad, de pronto... De distintas áreas, además, de la vida de la sociedad. Estuvo genial. Genial, desde un guardaparque, diría yo, a un expresidente de la República. Por decir algo, pasando por... Ah, no me hables de la entrevista con el expresidente que me enojó mucho. Te enojó, ¿no? Me enojó ese señor. ¿Por qué? Para tener respeto. ¿Qué se cree? Ay, pero vos estás en una etapa todavía de resistencia activa. Sí, estoy harto. Sí, y yo ya debe ser por la edad. Pasaste la altura y estás ahora en otra. No sé, pero más o menos entendiendo. Y el que entiende, entiende. Así de sencillo. ¿Cuántos años has hecho? ¿De qué? ¿Estoy en dónde? En el periodismo. Ahora, hasta ahora, 30. 30. Sí, sí. 30. Es difícil, ¿no? Mantenerse. Es interesantísimo. Es interesantísimo. Todas las etapas son diferentes y a todas las recorre lo mismo. El entusiasmo, el amor. Uno piensa que se agotó. Este último año fue muy fuerte para mí. Porque la finalización de un ciclo de 21 años. ¿21? Sí, el niño era mayor de edad y yo no lo entendía. Él tenía que salir a independizarse. ¿Está claro? Claro, ahí quedó la sed y el agua. No, quedó el agua. La sed sigue. La sed sigue siempre. Hay mucha sed. Hay mucha sed. Hay mucho para hacer. Y cuanto más avanzamos y estamos más presentes en el presente, más visualizamos la capacidad que cada uno tiene para brindar. Desde el hacer, desde el pensar, desde el reflexionar, desde, bueno, mira, por aquí, por aquí, como... Y eso no es solamente en el periodismo. Eso es en la vida. Y es integral. Y los cambios son cada vez más rápidos. Y aquello que iba a pasar, pasará y está pasando, pero la tecnología y todo esto que nos rodea, de lo cual somos parte, también, de alguna manera, achica la brecha. Apura el tiempo. El tiempo está acelerado. Lo tenemos. Lo que iba a pasar, está pasando hoy. Tomarlo como un regalo, tomarlo como algo maravilloso que nos está pasando, es parte del chiste, como digo yo. Es parte de la moraleja. Si nos ponemos solo con el cuerpo, con el alma, con el físico, con la mente, nos oponemos a todo eso, bueno, en realidad nos vamos a desgastar mucho. Y nos pasan por arriba igual. Entonces, viste que yo empiezo siempre con una pequeña reflexión. Estar, ser, agradecer, amor, es lo único que va llevándonos de una era a otra era. Cambios, ya que hablamos de cambios. Cambios en estos 30 años. Cambios grosos que hayas notado desde tu lugar. Depende de mí todos los días, pero tengo la suerte de estar en televisión y no me doy cuenta mucho. No, no. Se amortigua. De la sociedad, de la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya se volvió más consumista, menos idealista, lo que no quiere decir que no esté ese cuantum de ideales guardado en algún secreto lugar que sabremos encontrar las llaves para reabrirlo. Y mucho para hacer. Yo creo que hay que debatirlo. Dije siempre, hay que debatir. Esto te escuchaba recién con la Constitución. Hay que debatir. Asambleas constituyentes sin miedo. Lo establece la propia Inmaculada Constitución de la República. Por lo tanto, no es un tema solo de izquierdas, sino es un tema de derechos, no de derecha, de derechos humanos de los conciudadanos que no estamos alineados con algunos resultados. De este proceso. Porque todos estamos, yo estoy dejando ahora la primer parte de un ciclo en uno por uno, hashtag grandes temas. Empiezo por minería, con el ministro Kramer. Seguimos con turismo, pero inclusive con miradas más amplias. A la ministra y al viceministro le preguntan solo sobre los resultados. Somos muy resultadistas en cuanto a cuántos turistas, etcétera, etcétera. Y la parte deportiva y del turismo social. De todo eso intentamos hablar, hablamos de energías renovables con el doctor Ramón Méndez. Ha avanzado mucho el Uruguay. No, en Balde estamos vendiéndole o prestándole, como quiera llamarse. A mí me gustaría cambiando, ¿no? En este momento, energía a la Argentina. Por lo menos que nos liberen determinadas las cosas. Pero, ¿sabés qué? También es una comprobación de que cambian los gobiernos, pero los que mandan parece que ser siempre los mismos. Y son como invisibles porque son los que tienen el poder. ¿Le pasó a Obama? ¿Le pasó a Obama? Sí se puede, sí podemos, está bueno. ¿Tendrías Ministerio de Deporte de nuevo? Ah, parece que... Ah, contesté como una de mis nietas. Ah, y sabes que cuando uno dice ajá, dice así es, ¿no? Ah, bueno. Bueno, dije, ah, no más. Ah, bueno. Si tuviera un rol cada vez más preponderante como el que muestra la ministra en este ciclo, de todo lo que se ha hecho, se ha empezado a hacer en turismos, en deporte y en todo el tema. ¿Sabés cómo lo veo deporte? Muy unido a educación. No lo veo separado. Aquello de, ¿te acordás cuando éramos chicos? Bueno, bueno, mucho más chicos, pero... La educación física, la escuela, claro. Y las plazas, y los centros de reunión, y etcétera. Sí, 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 sí. Sí, habría que reformular varias cosas. Habría que reformular. De acuerdo entonces con la reforma de la Constitución, obviamente. Claro, discutir la Constitución bien lejos apenas, en esos 100, a veces 300 días que tiene el nuevo presidente, ¿no? Vamos, está el PIT-CNT, tiene mucha gente. Aprovechemos bien los 100 días, hagamos la reforma del Estado, y si no hacemos la reforma del Estado, porque hay intereses encontrados, que finalmente nos tuercen el brazo, bueno, hagamos como sí. Y un como sí sería la Asamblea General Constituyente. Para empezar. Para empezar, a mover, a escucharnos, a saber qué quiere la gente. Muy bien, a ver, un picadito rapidito. ¿Antel Arenas? Necesario. Necesario, pero a favor, entonces, obviamente. Yo creo que sí, que es necesario. Alguien lo tiene que hacer. Bien. Intendencia de Montevideo. Creo que es el punto más débil de la izquierda. Hay preocupación muy grande. Suprema Corte de Justicia. ¡Ay! Ya está todo dicho. Mirar bien quiénes son los ciudadanos comunes. Claro, tenemos a los legisladores. Para eso votamos. Este es el sistema. Pero, señores, vamos a ver la historia de quienes están allí sentados, porque, generalmente, pensamos que renovamos y, en realidad, reafirmamos algo que todos, creo, estuvimos con testes, por lo menos la mayoría, de erradicar, que fue la dictadura militar. Y, sin embargo, se mantienen algunos. En muchos sitios. ¿Dos cámaras en el Parlamento o una cámara? Una. ¡Ay, te quiero! Vos podés venir al Partido Gagá con nosotros. ¡Qué divina! ¿Por ese partido? El Partido Gagá. Gatti Gali. Gatti de Presidente Gali de Vice. Ahí está. Yo un puestito ya tendría que tener. ¡Ah! Es Uruguay. Esto es Uruguay. Esto es Uruguay. Algún puestito va a tener. ¿Qué opinás? Bueno, no. Pero sí, ¿qué opinás de los psicólogos que se reintegran a trabajar en el Estado? Bien. Y en estos años. Que no son los únicos. ¡No! Porque si vamos a quienes hacen, digamos, dan los certificadores, y vamos a... No está funcionando bien. Los ejemplos, los modelos, los mensajes, que desde el poder constituido legalmente, democráticamente elegido, no son los mejores. Entonces, no podemos no solucionar dos temas centrales. Que se nos va la vida. Que es la convivencia. Y la convivencia se construye con seguridad. Pero no esa seguridad loca de pasar un día a poner el ejército y otro día. No, no. Es la seguridad en el rol que tiene que tener el Estado. Y entonces la familia, con los límites imprescindibles, como para que yo sepa, ¿cómo fue tu vida? El otro día lo comentaba sobre todo Petru. En libertad. Pero con límites seguramente muy precisos. Los transgredidas era tu elección. Pero estaban ahí. Padre, madre, o los tutores, o la gente mayor que está. Padre, madre, Estado. Gobierno que ejerce. Gestión. Mensajes claros. Bueno, mensajes claros. ¿Qué sociedad queremos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Somos nada más los que podemos cambiar el auto? Es poca cosa. No es menor. Es poca cosa. Porque esto también pasará. Las olas, ¿no? Es todo cíclico. Y los que están abajo además siguen estando abajo. Y se les pasa la vida. Eso es lo más fuerte. Eso es lo más terrible. Y lo otro que nosotros hablábamos con Petru y contigo en Uno por Uno, al cerrar en vivo, decíamos, es nuestro sueño. Se nos va la vida a nosotros, y como le pasará a quienes nos están viendo, y nuestro sueño, ¿a qué vinimos? Entonces, yo anoche decía en un debate en mi casa, en una discusión, ¿no? Cambio de ideas. Porque la gente de la discusión piensa que es matarse. Entonces yo decía, para mí, ideologías. Mirá que es muy discutible esto, puede ser tremendo. Y religiones son imprescindibles para quienes necesitamos en distintos momentos de la vida recordar para qué estamos, para qué vinimos. Para algunos la ideología los encausa. Y a otros la religión. Y después se zafan o se salen o la niegan. Vos viste que esos son los peores. Esos son los peores. Los reconvertidos a la nada. A la nada. A la nada misma. Y la religión. Respeto a ambas. O sea, me atrevo a hablar de las dos, porque las dos son pilares muy importantes en mi vida. Y lo han sido. Por lo tanto, creo que vendrían a ser como ese rol que debiera tener el Estado o el gobierno de turno. De guía. Límites. Preciso. Guías. Yo recuerdo, ¿a qué vine? Ah, vine a ser buena persona. Ah, vine a ayudar al prójimo. Ah, me acuerdo. Vine a trabajar con los otros. Me voy para la ideología. Ah, vine a reprimir. Bueno, puede ser parte de una ideología. No, eso no es mío, ¿no? No lo elegiría. Y en lo laboral también. ¿A qué vine acá? ¿A qué vengo? Porque todo se traslada. Y la esencia nuestra de nosotros, de los que estamos acá, es comunicar. Está en nuestra esencia. Podríamos haber elegido mil de otras cosas. Y de hecho, tú sos actor, yo soy psicodramatista, soy esto, soy profesor. Madre, abuela, todo lo demás que somos. Pero ¿cómo tenemos esto? Pero ¿cómo? ¿Por qué tenemos necesidad de comunicar? Dicen, y yo lo compartía con Troncoso, yo le dije, mira, yo asumo que yo estoy comunicando porque en algún momento de mi vida seguro que no comuniqué bien a alguien muy querido o en una situación muy querida. Y él me dice, llevado eso a la actuación. ¿Por qué? Viste que yo estoy rodeada de actores. Chicos grandes. De todo tamaño. De todo tamaño. Llevado a la actuación. Con la actuación vos expías fantasmas. Pones afuera. Bueno, de alguna manera lo que estamos haciendo en televisión es también actuar. Actuar de comunicadores o otros para entretener, lo que fuera. Unos más serios, otros menos serios, unos más llenos de rigor, otros menos. Pero en realidad todos estamos intentando llegar. Y todos generan cosas. Todos. Todos generan cosas en quien te está mirando. No hay programas de bobos, ni para bobos. Ah. Viste, nosotros siempre decimos que es un programa bastante bobo, porque como no viene Mujica. Ah, no. Eso no determina. Ah, está, está. Mira, Mujica es algo muy especial. Sí. Colocó a Uruguay en un lugar donde no estaba antes. Pero lo admira el mundo entero. Está en octavo lugar de ahí. Noveno. 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 Cien, en el otro cien del primeros del mundo. Las sandalias de él recorrieron el mundo. Marcó un estilo. Lo vamos a extrañar. Ah, claro. ¿Por qué? Porque se va, ¿no? Otros vendrán que bueno me harán, siempre dice el dicho. Sí, sí, sí. Y Dios escribe lo correcto, pero entre líneas... Hace de todo. Hace de todo. Ayer me decían ese dicho, es fantástico. En estos años, el tener posiciones así tan claras o discutibles... Discutibles. Lo mío es provocar la discusión, la reflexión. ¿Ha tenido sus costos? Elevados. ¿Sí? Elevadísimos. Sí. Mujer. Sí. Pensante. Sí. Voy a poner dos cosas más. Sí. Ya está. Casi un delito. Casi un delito. Es verdad. Es verdad. No debiera. Fíjate cuántas mujeres están ahora para la presidencia de la República. Una sola. ¿Quién? En la nueva campaña. Los candidatos. ¿Y qué mujer? Y Constanza no está para... Ah, Constanza. Digo, una sola mujer. Es verdad. Y eso te demuestra que hemos avanzado bastante poco. Es verdad. Bueno, la ley del cupo sexual, o sea, que tiene que haber de los dos sexos en los tres primeros lugares de una lista y etc. Habla que no avanzamos absolutamente nada en 30 años. Y es solamente para esta elección, ¿sabías? Sí, sí, sí. No, porque por ahí entran muchas mujeres. Qué cosa rara. Es raro. Es raro. ¿Marihuana? No me gusta. No, no, pero puede no gustarte la marihuana y estar a favor. Pero igual, si vos me pedís que yo plante, yo planto. No, 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 bueno, porque yo en casa no tengo lugar. No, no, pero digo, a favor o en contra de que la gente pueda acceder a la marihuana de una manera más... Estoy con a Emilius, que lo repetí el miércoles pasado. Este miércoles repetimos primero a Alejandro Corch, porque creo que son cosas para el alma todas. Son jóvenes, no estoy yo haciendo de ahí en el púlpito. Son ellos a los cuales le doy la palabra. Y estoy de acuerdo con Emilius. La pasta base es lo que realmente liquida. La marihuana es otro sector, es otro target. Está bien, pero a mí me obligó a hablar con... Te lo decía el otro día en el programa. Estoy hablando, es lo bueno de lo malo, es que estoy hablando con mi nieta de 11 años, lisa y llanamente. Mirá, abuela, decidí tal cosa. Y bueno, ya es bueno eso. Entonces, no creo que cambie fundamentalmente. Creo que nos está haciendo ese cartel a nivel mundial de que somos innovadores, de que este es un territorio y un estado y una nación que aguanta pruebas. Bueno, si aguantó el Ceibal, a profundizarlo. Si va a aguantar la marihuana, a profundizarlo. No nos quedemos en eso, porque entonces sí, vamos a hacerle caso que hay intereses foráneos en esos... Pero es verdad, el plan Ceibal también nos colocó en primeros lugares en el mundo. Uno se olvida. Y que fue interesantísimo porque fue... Democratizó. Sí. No es suficiente. Ahora tendría que venir alguien que diga... Ahora estoy viendo ahí La Rañaga y Verónica con escuelas de tiempo completo. Inglés. Inglés. Ese no es el fondo. No. Está bien. No lo estoy censurando. Digo, no es el fondo. Espero que sea el principio de una cosa más profunda. Y esto también es el principio de tus visitas a este programa. Ay, espero. Absolutamente. Espero, espero. Absolutamente. Muchísimas gracias, regente. Gracias. Deseamos lo mejor para el año que viene. Obviamente que te quedes en esta casa. Victoria, un beso. Victoria también, que se moría por estar acá. Al director, a los chicos. Te has integrado como una más. Estamos felices de que estés acá con nosotros. Muy felices. Muy felices. ¿No es su sueño? No, es verdad. Es verdad. No temas despertar. Nosotros nos vamos y ya seguimos con más día a día. Vamos a la segunda parte de Horócopos. Hay más demencia todavía en día a día. Y gracias, Raquel Darwech, por mi vida. Gracias. Felicidad para todos. Felicidad. Libra. En el amor podrás disfrutar de las situaciones excitantes y aventureras como nunca. Scorpio. No es fácil el entendimiento entre usted y la pareja. Es demasiado absorbente y posesivo. Sagitario. Conocerá a una persona que traerá romance a su vida. Estará bajo las influencias del amor. Llegará a una sorpresa que no esperaba. Capricornio. Recibirá sorpresas que lo llenarán de alegrías. Y no sería de extrañar un aumento de familia. Se conectará con personas afines. Acuario. Grandes momentos de amor y pasión se generarán en este día. Logrará que el amor le soñe.